Talentos ocultos de caliente O sea, sabe tantas No sé tres, pendejo No, madre ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy estamos en el autódromo de Aranda nuevamente Renovado, siempre lo renuevan este autódromo Hay pantallas, vino Masturaction desde Estados Unidos, no son de verga vivas A preparar la pista, quédense El día de hoy son puras pruebas, vamos a ver Ya veis dos, tres carritos formados bien Por eso estoy haciendo una instrucción hasta ahorita Así que esperen, no va a estar bueno Desde Hermosillo se dejaron venir los llamas Vamos a ver, es una Blazer Peak, el Mall Block, con un Pro Charrier 12 segundos después ¡Guaau! ¡Guaau! Viene llegando la personalidad del autódromo ¿Cómo estás amigo? Un saludo para MQ Creaciones Se te pasó de verga, eh Eh, yo no le dije, güey, yo no quiero ver De verdad, yo no le dije Descuento de jodidos, un descuento del 99% No, amigo, vas a ver Esto no lo sabías, pero yo te voy a regalar un termo ¿Quieres que diga quién va a suspenderse o no? De preferencia, no Digo, también está mi compa chino aquí ¿Ustedes de Guamuchis, ¿eres de Guamuchis? No, 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 no Pero, eh ¿Eres de Guasave? Ah, ok ¿Y tú eres de Guasave, amigo? Ajá No digo nada porque viene una bola de Guasave Ve nomás, ¿con cuál se quedan de todos? Tan pasado Con esto Amigos, recordemos que hoy es día viernes Hoy son solamente pruebas Vamos a ver, ahorita nos vamos a remarcar aquí un poquito A ver qué eran Y bueno, aquí me encontré estos carnalitos que querían salir en el video ¿Cómo andan? Está bien ¿Qué andan haciendo? Platícale a la gente qué estás haciendo ¿Por qué traes esas calcas? Las estoy vendiendo ¿Las estás vendiendo? Ah, ¿y qué vas a comprar con lo que ganes de dinero? No sé El satán ¿Qué te parece si compras el satán? ¿Y tú qué vas a hacer con el dinero? Si es que... ¿Cuánto quieres sacar? ¿Qué vas a sacar? ¿Una lana? Porque son varios, güey ¿Y los que faltan? ¿Qué le harías a la lana esa? No sé Ah, imagínate Tienes dinero ilimitado ¿Qué coche te compras? El guasón El guasón, ah Hola, Anabel Ah, caray Eso sí me interesa, eh Ándale ¿El guasón de quién es? Mío A ver ¿Y la que es falso? ¿Todos? Todos Todos A ver Manda un saludo ¿Quién quieres mandar un saludo? Mi hermano es Fredo Y amigos, ya estamos aquí en la pista Vamos a ver qué va a haber el día de hoy Son puras pras Jajaja ¿Y no quieres? ¿Cómo los va a ver? Ay, ya mire una La verga, no Dios me lo quiera Roli Vamos a ver, vamos a ver cómo se pone Aquí viene mi abuelito Amigos, uno como estos Va a ser el reemplazo del fashion Hijo, ya Espérate Ya es polié Espérate 99% de descuento Póntimo compra, gracias ¿Qué es qué? M con creaciones Se te mamaron Se te mamaron Ya dije que el reemplazo del fashion Es este Ah, Dios quiera Dios plan Dios plan, Dios plan Vamos Es algo que te voy a decir Cuando traiga ese Ni a ti, ni a Lapin Ni a Raúl Le voy a hablar A ninguno A ninguno Le voy a hablar Sí, te creo Sí, te creo ¿Qué es lo que te voy a hablar ¿Qué es lo que te voy a hablar? ¿Qué es lo que te voy a hablar? ¿Qué es lo que te voy a hablar? De la verga De la verga Quítate de la verga Que los atropello, mi compa ¿Qué es lo que te voy a hablar? De la felicidad Recuerden que los coches de metanol se hacen llorada Un trompo, un trompo Un trompo, un trompo Unas policiangas No más con el lift del RC7 Tanto ruido Me rira nomás la calcona que trae Amigos, vean el monstruo que van a probar ahorita Recuerden que este es día de pruebas El video de las eliminatorias y de todo Ya se subió Ya está en mi canal Vayan a verlo Este video solamente son pruebas ¿Qué es lo que te voy a hablar? Amigos, se viene la prueba de el famosísimo Satan DSB Racing, ya saben el yantachica más bravo de México. Este coche ha corrido 4.89 en el trocadero de una moda. No lo grabes, no lo grabes. Shut up, shut up your phone, man. El favorito. 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 El favorito.